A las 2 horas 40 minutos del viernes 15 de enero, el EQ911 alertó a la estación de bomberos Girón sobre un accidente de tránsito. El percance se produjo en el kilómetro 43 de la vía Cuenca Machala, a 7 kilómetros del centro cantonal de Girón, en el sector conocido como El Pongo. El vehículo Chevrolet Swift color vino se salió de la carretera y dio vueltas de campana quedando a unos 15 metros entre un sembrío de maíz. Testigos aseguraron que tenía dirección norte. Aproximadamente a 8 metros de donde quedó el automotor se localizó a quien sería el único ocupante, un ciudadano de 26 años de edad conforme al documento de conducir proporcionado por uno de los elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En ese momento la persona estaba inconsciente. Luego de las medidas de seguridad necesarias fue rescatado y trasladado hacia el hospital de Girón con una herida cortante a nivel de la cabeza y varias contusiones en diferentes partes del cuerpo. La noche estaba oscura, en partes había neblina y la calzada mojada, y lodosa por trabajos que se desarrollan. Un conductor de camión se percató del incidente y dio aviso al EQ911. De no ser así, hubiera sido difícil que alguien advierta el siniestro.